¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Yo ahora les pregunto desde aquí, ¿ok? Ok, ¿cuál es tu nombre? Estefano, un susto Eh, 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 la mano, la mano, coño, estás amarrado O no querrás que mi amiguito te torture Bueno, Santiago, mi nombre es Estefano ¿Y qué dije? Santiago, no importa, Rolfo Vamos a ver esto de la forma fácil, ¿ok? Pero que me llamo Estefano Bueno, no importa, ¿para qué me quieren aquí? Eh, 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 que te dije sobre las manos Además, yo soy el que hace las preguntas ¿Sabes qué? Estuardo, haz tu trabajo No, 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 por favor Va, no, Estuardo, ya le digo que sí, vamos Gracias ¿Sabes quién soy yo, verdad? No, la verdad, no ¿Cómo no? Eh, Parma 79, el de la Liga Ligue No, la verdad es que no te digo El de, hey, ¿qué pasa, guapa? Porque tan sola, ¿dónde está su novio? ¿No? ¡Ey, cómo está mi gente guapísima, YouTube? Ah, ya, ya, ya Prince Rivas Estuardo, ¿qué no te dije que trajeras un fan? Este no es mi fan, obviamente Bueno, supongo que ya me pude, ¿verdad? No, igual lo voy a hacer contigo, Raúl Que mi amiguito es Estefano Te voy a ayudar a conquistar una chica O sea, lo último que haga Además, se nota que por tu camisa y la forma como viste No, no conquistas nada Pero tengo... Hoy no vamos a dormir Hasta que tú logres conquistar una chica Así que, vámonos, vámonos Pablo, sigo atado Ah, ok, 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 perdón, perdón Es falso, hombre, vamos Bueno, Pedro Estefano Como sea El primer paso para conquistar a una dama Es verse bien, vestirse bien Y se nota que por tu experiencia, pues Como que no te sabes vestir muy bien, ¿verdad? Pero que tiene de mano un par de ins Y una camisa Piensa, Jorge, piensa Necesito que te mires como un verdadero hype beast ¿Es en serio? Perdón, ok Bueno, Pablo, ya, ya, estuvo bueno Bueno, Kike Ahora viene una de las partes más importantes y fundamentales De la conquista, del ligue, del cotorreo de una chica La labia, chico, la labia Pablo, la verdad no creo que eso sea importante No me vuelvas a decir eso Es necesario, es importante Así que repite después de mí Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Repite Hola, guapa 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 Es que es como el acento a la U Guapa Guapa Hola, guapa Hola, guapa Con más postura, con más postura, hombre Carajo Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Guapasar No, solamente más es en un día para eso Dos mil años más tarde Guapa 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 ¿Y si pedimos algo de comer? No Ahorita te voy a enseñar posiblemente lo más importante de todo Lo esencial para conquistar a una mujer O sea, cualquier dama te lo va a agradecer si haces esto, ¿ok? ¿Ser caballero? No, bailar Unos 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 Epa Vuelta Vuelta Vamos por aquí Yes Unos Bueno, muy bien Está algo incómodo Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 ¿Tú qué hacías aquí? Ve, a jugar Al fin Lo encontré Bueno, Sandro Lo encontré Que me llamo Stefano, bro No soy tu bro Yo te tengo secuestrado, ¿ok? Pero bueno Eso no es lo que importa Aquí tengo la nueva fragancia de Axe Cuero de conquistar O sea, si con esto no conquistás Y no lees bien No sé que lo vas a hacer, ¿ok? Así que ¿Estás listo? Bueno, venga, vamos Bueno, Alex Es tu prueba final Ahí está la chica que te gusta Voy por ella Dale, tío Por favor Déjame suerte Como creces de rápido Hola Yo Santiago Andrés Estefano Mucho gusto Mucho gusto Hola, guapa Qué rica huele Vamos Sí, toro Eso es Para todos los que dijeron Que no podía conquistar En el video De La Liga es Liga Bien Bueno, muchas, muchísimas gracias Por ver el sketch del día de hoy Muchas gracias a Estefano Él es el seguidor Que se ganó, pues El video conmigo, ¿verdad? Gracias a Axe Así que Muchas gracias por ayudarme En serio No, no, muchísimas gracias Por darme la oportunidad Un gusto Y Ya saben que si les gustó Le pueden dar like, ¿verdad? Manitos arriba Compártanlo Y gracias a Axe Por patrocinar este video La verdad La fragancia está deliciosa, ¿o no? Huele a la fragancia Así que ya saben Compren Axe Cuero y Cookies Porque está muy, muy rico Y así pueden conquistar a la que quieran Bye Chau 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 ¡Gracias!